FUT FEMENIL A ti que te gusta sentir la pasión del fútbol, te invitamos a formar parte de nuestro equipo. No te quedes fuera de lugar. Acompáñanos todos los lunes a las 21 horas por www.futfemenil.com Escríbenos tus dudas, preguntas y comentarios a nuestra página de Facebook y Twitter FUTFEMENILMX También suscríbete a nuestro canal de YouTube, donde podrás encontrar entrevistas, resúmenes, programas, partidos de fucho y mucho más. En FUTBOL FEMENIL, ¡todos somos un equipo! FUTBOL FEMENIL